¿Cómo acabará esta nuestra historia? ¿Cómo acabará? Eso yo no sé. Se ha perdido ya, dentro del olvido. Tal vez siga ya, eso no lo sé. Y me encontrarás en otro amanecer, como aquella vez contaba escalofríos. Y te perderé bajo de la lluvia. No, no llores más, solo un adiós. Adiós. No, no llores más. Eres mía, adónde yo no sé. Yo no, no sé. ¿Cómo acabará? ¿O se ha acabado ya? ¿Cómo acabará? Ya te lo diré. Me reconocerás dentro de otra vida. Y así ya verás que nada va a acabar. Nuevas navidades tuyos y nuevos regalos. Y las ganas de amigos veranos y nuestra locura. No, no te lastimes. No, no te lastimes. El camino de la vuelta. Y no se me olvida. Porque es ese que es el mismo que me lleva. Y... ¿Cómo yo no sé? No sé. 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 No sé.